Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Reyes. Hoy quiero compartir contigo en este vídeo algo que a mí durante muchos años me estuvo apartando de conocer a mujeres que a mí me encantaban. Lo más seguro es que a ti también te esté pasando, porque normalmente cuando tenemos una interpretación errónea sobre cosas que van pasando en nuestra vida, se generan bloqueos mentales que nos apartan por completo de los resultados que nosotros queremos en nuestra vida. Yo, por ejemplo, voy a compartir contigo en este vídeo dos eventos que sucedieron en mi vida que me afectaron muchísimo. Cuando yo era más joven, tuve un accidente de coche. En este accidente de coche, yo me rompí el húmero, me fracturé la mandíbula, perdí dos dientes, me mordí la lengua y a causa de esto me falta un pedazo de lengua. Tengo dos cicatrices en la barbilla. Al principio, cuando a mí me pasó esto, yo no le di ni la más mínima importancia, pero según fui creciendo y me fui comparando con otros hombres que no tenían esos problemas y que eran buenos atrayendo mujeres, yo dentro de mí pensaba, jamás voy a poder merecer estar con una mujer que a mí me guste, jamás voy a conseguir estar con ese tipo de mujeres. Y era un diálogo que iba teniendo una y otra vez y a pesar de que la vida me diese evidencias de que era todo lo contrario y a pesar de que yo viese hombres con un físico no muy atractivo que estaban con mujeres bastante atractivas, pues yo no me lo creía porque yo estaba con mi automático, yo estaba con mi diálogo. También hubo algo que también creó en mí un bloqueo mental muy grande y fue el tema del sexo. Yo cuando estaba en la escuela venían empresas de educación sexual a informarnos sobre el ámbito sexual y yo cuando salía de estas charlas salía súper deprimido porque yo pensaba que cuando tuviese sexo con una mujer o bien iba a pillar una enfermedad de transmisión sexual o bien iba a dejar preñada a la mujer. Era con la idea que yo me iba. Entonces, esta idea que yo tuve sobre el sexo me apartaba completamente de iniciar conversaciones sexuales o ir más allá con las mujeres. Por lo que yo pensaba, por la interpretación que yo le había dado al mensaje. Y en este vídeo lo que yo te quiero decir principalmente es que las cosas no son tan malas como tú piensas en tu cabeza. Hay veces que tú piensas que no tienes el mejor físico, que eres delgado, que tienes granos, que no eres tan atractivo como ese modelo de revista. Pero lo que la seducción me ha enseñado es que las mujeres no se fijan en cosas tan superficiales. El físico importa, pero no tanto. Al final, lo que ellas valoran es la experiencia que tú le has proporcionado. La emoción que ellas asocian a tu persona. Confía más en ti. Cree más en ti. Porque al final tú eres mucho más que un simple físico. Tú puedes aportar grandísimas experiencias y puedes aportar inolvidables momentos a esa persona. Y cuando tú eres consciente de que eres capaz de generar todo eso, tu confianza va a aumentar muchísimo. También en el tema del sexo tengo que decirte algo. A las mujeres les encanta el sexo, pero no con cualquiera. Y si realmente tienes miedo a dejar embarazada a una mujer o a pillar una enfermedad de transmisión sexual, mira los datos de internet. Los datos de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo no son tan elevados. Simplemente quiero darte un consejo. Ponte condón. Ten sexo de una forma segura. Y simplemente haciendo eso vas a ver cómo no todo es tan drástico ni van a venir tan mal los resultados como nos pintan. La gente siempre tiene pensamiento catastrófico y siempre nos quieren contaminar sus ideas. Piensan que la seducción es de una manera cuando hay muchísimas variables y tú simplemente siendo una persona atractiva desarrollando un montón de áreas vas a conseguir atraer muchísimo más. Tú no eres solamente un físico, también eres inteligencia, también eres conversaciones increíbles, también eres una persona que es capaz de cuidar de él mismo, también puedes ser una persona empática, también puedes ser una persona romántica, o sea, eres muchas variables. Si tú solamente te estás centrando en una variable del juego, te estás limitando. Quiero que te veas como un hombre o si eres mujer y estás viendo este vídeo, quiero que te veas como una persona que puede desarrollar muchas áreas de su vida. y cuantas más áreas desarrolles en tu vida, más completo te vas a sentir, más confianza vas a tener y más posibilidad vas a tener de impactar en la vida de la otra persona. Así que no dejes que te limite nada, deja de ponerte etiquetas y simplemente cuando estés con la otra persona trata de crear un buen momento y de aportarle la mejor emoción del mundo para que la otra persona se vaya con un buen recuerdo y que quiera repetir contigo. El mensaje de este vídeo es claro, no todo es tan malo como parece. Disfruta del momento, aporta las mejores experiencias y ya verás como gracias a esto vas a vivir una vida sentimental muy, muy bonita porque sabes qué, te la mereces. Así que un abrazo muy fuerte, espero que este mensaje haya quedado muy claro, te deseo lo mejor, te deseo todo el éxito del mundo, si realmente quieres estar informado sobre lo que está pasando en mi canal y los próximos vídeos que vaya subiendo, suscríbete a mi canal y sobre todo al lado del botón de suscribirse hay una campanita que debes pulsarla para que YouTube te avise cada vez que sube un nuevo vídeo. Así que un abrazo muy fuerte y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!